en vez de continuar dices que le de jugar y luego no sé yo no lo he hecho más lo leí jugar jugar de following y luego avanzadas señalar campaña los seguidores campaña normal reiniciar misión los seguidores ahí abajo dice campaña normal y luego abajo reiniciar misión lo pongo en los seguidores no en normal reiniciar misión los seguidores nada pero te la vas a aventar en cinco minutos o antes güey de bueno te la vas a levantar de súper volada bueno oye estaba desconectado mi control y no me fijaste ahorita lo bueno que este juego te te reconoce el control aunque lo conectes a mitad de juego hay juegos que tienes que reiniciar mira ni siquiera ya estoy aquí dentro del edificio ni siquiera tengo que hacer nada me cago en la puta sí Diego está chido hay alguien ahí hermano más peleas más muerte no puedo dejar que ocurra de nuevo no lo haré eres eres tú dónde están los sin rostro qué me está sucediendo y por qué oigo tu voz en mi cabeza los hijos del sol cae no eran nada antes del brote solo una tradición medio olvidada una vieja fe extinta la rostro estoy cansada hace mucho que ostento este título la madre carecía de sentido hasta que todo se volvió demasiado real pensaba que me respetaban simplemente por ser la esposa de un coronel teníamos una buena vida tras el brote mi esposo vino para sacarme de aquí no teníamos nada que hacer frente a la horda nos mordieron él se desagró hasta la muerte en mis brazos me dio su pitillera y me pidió que huyera no quería hacerme daño los creyentes me arrastraron lejos de él vinieron a por su madre tardé un tiempo en recordar que mi esposo no fumaba miré dentro de la pitillera había un mapa una llave y una nota con números nos condujo aquí los que gozaban de salud trataron de recuperar el poder los demás fuimos a buscar medicinas en vano encontramos un contenedor cerrado con llave los números resultaron ser un código dentro había extraño los demás me miraron podían contener medicina podían contener veneno sentí un ataque inminente estaba a punto de transformarme y entonces pensé ¿para qué iba mi marido a guiarme hasta aquí? yo lo amaba confiaba en él recuerdo el sabor agrio amargo como la sangre podría haber sido sangre me desperté estaba allí abajo rodeada por los restos de la gente que había confiado en mí fue gracias a la luz alguien había restablecido el suministro eléctrico y la luz hizo que recobrara la consciencia lo ves respirar los gases es una cosa pero beber el líquido es algo completamente diferente bajo la luz del sol mi mente me pertenece estoy repleta de un amor inimaginable pero en la oscuridad mi nueva naturaleza se impone ciega mortal en la oscuridad hice pedazos a mis propios niños con despiadada pasión pero me juré a mí misma que me convertiría en la madre que se merece y ahora has venido y todas las señales me indican que eres aquel al que esperaba lo dice la profecía entonces aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo y aceptará la misericordia de la luz y el dios del sol se manifestará y hablará a través de él necesito esa medicina para salvar a mis amigos mira mi cara no existe ninguna medicina quieres que la humanidad se convierta en esto escúchame una bella evolución mentes y armas condenadas mediante telepatía que poético mírame y cuando la oscuridad llegue que más muerte más asesinatos puedes esconderte de los demás pero quien los esconderá de ti pero no tenemos que beberla solo con nadie da igual escúchame has estado respirando la niebla llevará más tiempo pero ya te estás transformando en un monstruo como yo no espera escucha el control de un sistema prueba de fallos toda esta región puede ser purificada la pregunta es ¿estás dispuesto a sacrificar miles de vidas, Kai? ¿incluida la tuya? ok, ahora voy a elegir el otro final ¿estás loca? no jugaré a ser tu dios del sol no quiero participar en esta farsa ¿no se puede estar viendo el stream, mafaka? ¿cuándo lo veas con tus propios ojos? es que estoy pasando todavía el final ¿qué narcisista? ¿tú? el mismísimo dios del sol te mostraré quién eres realmente ¡nueve un monstruo! ¡no creo que soy madre! ¡no es verdad! ¡no es verdad! Un desbondido se transforma en inca. Una ira que caerá sobre ti, Kai Craig. Pagarás por todas las vidas que no puedes salvar. Los gases son muy potentes aquí, ¿no? Penetran en la piel, en los huesos, en el cerebro. Oigo tus pensamientos, Kai. Tu miedo. Voy a por ti. Chugoso, madre de todo. Tanto malgastado. Nada más. No puedes sobrevivir. Ya terminé el final. Lo dije. No lo sé, que final me quedaría, güey. No voy a verte así. Chulón, chulón, chulón. No voy a hacer. No voy a ver. No voy a dejarlo. Teojor es el radar de no lavar. Por favor. CuéTERoshráver. Deja. Por favor. Creo que algo tienen que ver a estas cosas eléctricas. Yo también utilicé el escopeta amigo para defenderme de esas cosas. Vamos a salir las uñas. A cabrón, a cabrón. Espérame, ¿cuál es el botón de turbo? Turbo es este. Turbo y RT. Anda chingada, no me voy a estar. A cabrón, no activo el turbo. Bueno, quería no cansarme el dedo, pero... No sé si tú eres la de verdad. 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 Y no sé si tú eres la de verdad. Ahora, ¿entiendes por qué tardó tanto, güey? Sí, sí, pero tienes que averiguar todo cómo partirle su madre. ¡Cabrón! No, creo que la tengo que matar con el mapa porque como que no le voy haciendo daño. ¡Tengo fútbol y lo que más me equivoco! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Y por favor, de la noche se ha quedado, no se ha quedado nada. ¡Cabrón! 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 ¿Packers? ¿Por qué no me dieron escopeta? Sí, ¿por qué me quitaron mi escopeta? ¿Y por qué tiene ese daño que baja tanto? ¿Cómo recupero salud? No sé, te lo puedo decir, pero no sé si te va. No sé, no sé, no sé. La oscuridad, locura Mierda Mierda Y al final de cuentas siempre se terminó sacrificando a este pendejo ¿Por qué le dices a mí? O sea, desde que empezaban que con rituales y que máximo sacrificio y que no sé qué dije A mí me está oliendo a que me van a embaucar de una u otra manera Sí, sí Oye, pero al final es de la mini-Nuke Bueno, no mini-Nuke, era una puta madre No, era una nuke y era un sistema de nuke, eran varias, güey O sea que ni jarran ni nada podía salir No, güey, toda la isla valió mal, güey ¿Y te acuerdas que en el 1, bueno en el 1, en la campaña normal, sí lo mencionaron, no? Que habían algunas ojivas nucleares, güey, que... Que no sé qué tanto, pero que nunca supieron cómo ni dónde equivarlas Bueno, güey Ay, que te están partiendo en la madre, güey Te digo, el patrón no lo descubres tú, güey No sé, espérame, es que tengo un chingo de hambre y no puedo pensar bien, pero a ver si Es que este no tiene los gatillos tan cómodos para partir madres Pero ahorita, ¿sabe qué? Como que se apagó y se regeneró rápidamente, está en loot, entonces Yo les te digo la forma en la que regenera sangre No menos cada vez que le hago retrocede Hace rato la name estaba dejando Oh, no? Me bajé la meta. Si no te hubieran dejado, esto es fácil, o mínimo el lachar de miedo, nada, es desgaste. Si, ahora vean un mato. Pero se supone que ahí las tiene y no las saca porque tiene su atrofia y tiene artritis en las manos. Bueno, una vida más si ya me dices, es que tengo un putero de hambre, tengo un putero de hambre. Todavía sentí al final del juego. El turbo de esta madre que no le activo el gatillo, si nomás lo dejo apretado ya estaría dándole putamadrado. Ahorita como que refineró, pero no sé por qué. La traía ahí bien arrinconada. Ay, hijos de otro, a ver qué. Ok, no te le tienes que acercar, tú espérala güey. Recuerda que tienes la habilidad de moverte hacia los lados así. Espera que te den los primeros dos golpes y te la acercas en chinga, le das uno fuerte o le das dos pequeños. Si le pegas dos, ella te responde. Cuando le tiras dos, te alejas. No estaba funcionando nada más para todo de su madre, sí. Esta la tenía bien cocida a golpes, nada más girando y esquivándola los punches de golpes. Ajá, te digo, esquivándola. Y sí, golpeándola te regenera la sangre güey. Cuando ya seas muy bajo de sangre, te alejas tantito, la esperas, le das uno o dos golpes y te regenera a full güey. Con dos golpes que le de, te regenera a full. Si se ve muy acorralada hace ese grito que te mata bien rápido güey. Sí, como que ya la traía ahorita como boxeador. Casi la mata, nada más que no sabía que me tumbo. Sí, pero ya más o menos... Ay, ya me la reno. Sí, 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 esa es parte de la campaña güey, que está bien. No güey, alejame. No, ya se muere esta tienda. Parece que es algo que... Está sencillo güey, nada más es... Sí, nada más ver cómo regenerar salud. Yo sí le hice güey, la esperaba, le esquivaba los golpes y me iban sobres. Ya la tenía ahí Y no me recuperó, salud Bueno, ya ahorita la madre Qué tramposa Es que estos botones De este control Los gatillos están como para shooter bien cómodo Pero para esto, no, güey Hacen demasiada resistencia, güey Hacen demasiada resistencia, güey No, no, no ¡Suscríbete! 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 Que ahora tiene todo el tiempo del mundo. No, dile. Dile que tenemos una nueva pista. Una aún mejor. ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hora de volver a casa! ¿Qué ocurre? ¡Hola! 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 ok ya se acabó o sea que de otro modo se transformó de todas maneras valió madre pero donde chingado salió no salió a donde tenía que ir salió como en otra ciudad diferente no que pedo salió en jarran wey ya ves que en jarran ya estaba como que más estabilizada las cosas wey no se wey pero se como pues estuvo bien el final un poquito caótico porque ya no se si estaba alucinando no pero esta bien esta bien esta bien de los dos finales pues tu cual se te hace mejor pues la verdad pues hay que ser sinceros wey ese final que acabas de pasar creo que era el que querían los desarrolladores que pasáramos wey porque se me hace que de ahí va a empezar el Dying Light 2 wey ah puede ser puede ser si ya ves ya ves que el de metro tiene dos finales pero solo uno es el que podríamos considerar válido porque es el que se acepta en el final 2 en el bueno en el metro 2 te acuerdas si si pero por eso yo creo que es lo mismo con este juego como que hay dos finales pero en realidad el mero 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 final es este que era continuidad el que conecta con el Dying Light 2 exactamente pues si estaban chidos o sea si el final alternativo el de de la nuke ajá pues como que fue así muy ah vamos a acabar con esto ya y nadie tiene pero pues se habían enseñado y como todo todo explotaba la ciudad por todas partes y se achicharraban y todo pues si pero pues era más tiempo de edición y hacer cosas eran 900 de miles de dólares más si wey entonces y esta como que si fue así como que vete al diablo maldita bruja pero pues de todas maneras te hizo beber esa madre wey si aceleró todo y pues ya quedaste hecho un colérico pero yo me quería yo la neta me quería convertir en un colérico como lo no sé como el wey ese que encontramos wey aquí agonizando y todo cabrón pero este y como como decirlo pero es que das de cuenta que te conviertes en un colérico porque como que estaba oscureciendo yo creo que va a recuperar la la bueno si es expuesto la luz pero siendo colérico tú crees que va a querer exponerse es como Hulk no así de que él va a querer mantenerse siendo colérico pero si lo agarra la luz o algo pues yo me imagino que yo creo que por eso la tipa esta utilizaba cuando salió utilizaba máscara y un chingo de cosas para que no le dañara la luz no no eso no yo creo que más bien porque pues no mames le ves la cara y pues cual madre no chingues no sé para la servida de protección salía la luz porque si te das cuenta en el video cuando se ve las manos está así en color naranja como cuando los alombrabas con la luz ultravioleta o sea así se convirtió en un colérico y pues ya entiendo bueno yo ya saqué mi conclusión del por qué chiste en los coléricos tal vez esos coléricos fueron con todos los cabrones que hicieron experimentos y bebieron esa madre puede ser que ya ves que le dijo que cuando bebió esa madre y se convirtió en un colérico nada más que aquí más cabrón en vez de zombie en vez de zombie te conviertes en colérico por por el brebaje ese pues es que ya te has infectado y el virus muta en versión colérica porque porque pues fue directo ya no fue por respiración ni por soport no güey ya fue directo digo pues digo no no todavía eres mejor que cualquier otra explicación que nos hayan dado del puto juego que fue nula saqueador del páramo yo digo el final principal si se puede decir si pasa siento que ese es el que va a enlazar al 2 y el otro fue como que un final alternativo así como y si no te le pones y mejor apoyas la causa y todo eso ya de sabía mira fíjate que que me dio así como que un un airecito cuando la tila nos dijo ¿no? nunca olvides este código y te lo dio y yo me quedé o nos van a dar algo o va a servir para algo más adelante y te decía creo que el juego me gustó más en inglés es que yo ahorita me acuerdo de escuchando con mi stream como salía el pinche diálogo en español y lo que pasa es que a mí me gusta la temática o que suene como es o sea no me acuerdo en qué parte del mundo estaba esta isla no me acuerdo pero creo creo que era por el oriente ¿no? sí tienen un acento diferente al inglés y en inglés se escuchaba un inglés muy oriental o sea como que aquí muy árabe no sé si te entiendo pero tengo unos amigos que no leían al inglés que a veces den los videos y tengo por ahí un conocido que no oye y pues para hacer activo los subtítulos no, no sí se me ha quedado acostumbre pero pues sí también hay veces pues de hecho el Tomb Raider yo lo jugué la primera vez en inglés el primero donde la trajeron de vuelta por Elisa Duku o Dukshu o sea ¿cómo se pronuncia? pero es que tiene una voz bien sexy no, tiene una voz muy sexy yo la vi en una serie que se llama Californication y ella es la que le puso la serie a Lara Croft digo en el videojuego yo dije ah, órale en Californication tiene como una escena de desnudo por así decirle aparte que está bien guapa y con una voz bien sexy yo dije ah, no mames que pinche cuerpazo y sí pero es un pinche cuerpazo que te deja de ah, no mames neta pero esa serie es muy sexosa toda la pinche serie y no es de mal gusto va en parte a lo de la serie pero lo que quiero aterrizar es que yo me quedé doblemente maravillado con esa actriz y pues sí se me hizo chida la voz pero la te acuerdas que te dije que quería volverlos a jugar para jugar en voz este yo creo que la voy a jugar ya en inglés de hecho no, en español pero lo jugué en inglés igual igual te vas a topar que en el Rise of the Tomb Raider creo que ya trae voz en latino y tan buena la neta me gusta que ya están trayendo juegos en español latino porque hay cosas que dices ah cabrón se escucha chingón o por ejemplo en el Wildlands que están en español latino y escuchábamos de repente a Marcos Phoenix y te quedas ah cabrón yo lo conozco sí, sí es igual o al René García o al Mario Castañeda que son voces que por más que le quieran variar poquito ese es Goku ese es Vegeta imagínate más en güey pues en el Black Cup güey eso no Goku güey sí, sí, sí pero bueno ya voy porque es tarde estuvo chido llegan a ser las 3 voy a meter de 40 minutos o de más en esto pero luego seguimos platicando pues mañana no te conectas o sí a las novices que tienes que espérame a ver a mí deja ver si no